¡Ey! ¿Qué pasa, chavrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Thief Y hoy comenzamos el capítulo 2 Bueno, de hecho esto lo estoy grabando justo antes de terminar el anterior episodio, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a options, vamos a darle a reanudar Y vamos a ver qué nos cuentan ahora Capítulo 2, vamos a ir a... al cementerio, a por un anillo Llevamos arrastrando cuerpos desde el alba Solo queremos acabar hoy ¿Has oído este cloaquero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro Y no de ir en él Están un poco aquí... Explotando A esa pobre gente, ¿no? Vamos a tener que solucionar esto, ¿eh, carret? Me he cansado de viajecitos en carro Encontraré un modo de entrar Vale, ese modo de entrar Vale, parece que está allí enfrente Vale, vamos a ir subiendo por aquí, ¿no? Por aquí arriba no creo que me vean Bueno, en realidad pueden verme, pero no... No No me gustaría que me viesen A ver, por aquí puedo bajar, ¿no? Por aquí puedo bajar y debo bajar Puedo y debo bajar Ahora no puedo bajar más Vale, el círculo Este tío de ahí me va a ver A ver, aquí puedo tirarme Sí Aquí puedo tirarme y puedo subir por estas escaleras Vale Vamos para arriba Esto sigue siendo oscuridad, ¿no? En la oscuridad como que... Como que se vuelven ciegos los guardias, ¿eh? Pero completamente A esto lo llaman trabajo Procura que ese maldito perro no ladre Y avísame cuando acabe el turno, ¿quieres? ¿Cómo puedes dormir en un lugar así? ¿Qué? Y el alguacil también está aquí Alguacil haciendo rechinar No, 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 no No has visto, no has visto a nadie No has visto a nadie Que no, que no habéis visto a nadie, hombre Que no, que os lo... Os lo habéis imaginado Os lo habéis imaginado Que no lo habéis visto a nadie Que no pasa nada raro, hombre Joder, la gente aquí Que rápido se asusta Vale Pues parece que este es el camino, ¿eh? Parece que este es el camino, vaya No sé, creo que los guardias se han olvidado de mí Creo y espero que los guardias se hayan olvidado de mí Vale, eso da... Eso da lo de antes, creo Pero bueno, vamos a seguir por aquí Desatornilla esto Vale Quita esto Y seguimos Vale Por aquí no voy a encontrar a nadie, lógicamente Esto se puede coger Inventario lleno Vale, me puedo llevar una jeringa Pues no sé ¿Para qué quieres una jeringa, compañero? No tengo ni idea, ¿vale? ¿Por aquí qué puedo hacer? Vale, joder, por aquí Vale, 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 vale Que no lo había visto Y ahora, pues, subimos por aquí, ¿no? Vale, ahí están los guardias A ver, los guardias están ciegos Cuando estoy en la oscuridad Pero si me pongo justo delante suya Pues sí que me ven Fundición Escorial Vale, pues... Aquí, ¿qué? Hay algo Algo oculto No, no parece que haya nada ¿Hay guardias por aquí? Joder Garret ¿Qué ha sido eso? Erin Estoy loco Pues a lo mejor estás perdiendo un poco la cabeza de Garret No te voy a decir yo que no ¿Esto qué? ¿Que está aquí iluminado? No, apola Para recuperar un poco de energía de concentración Toca y mantenga el panel táctil Para resaltar las apopolas en el inventario Después pulsa el botón del panel táctil Para consumirlas Vale, 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 vale ¿Por ahí qué hay? ¿Hay algo? Bueno, eso Se puede coger algo, ¿no? Se puede coger algo ¿Hay más cosas para robar? No lo sé Vale Vamos a seguir, ¿no? Joder Qué manía con darle al L3, tío Claro, es que normalmente los juegos estos Es el botón para sprintar Pero en este Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que girar a la izquierda? Voy a estar Joder Está muy bien esto, ¿eh? No tenía ni idea de que esto estaba así De que se podía ir así en tercera persona Vale, hay que ir abajo ¿Cómo voy abajo? Vale Uf Aquí vienen más para el Matarife El Alguacil quiere que nos encarguemos de todo Este es de la última campanada Mira esto Uno de nobles, una entre tirados Me pregunto qué tendría Aquí fuera no, cerebro de potaje Lo hemos traído en carro Con toda la delicadeza posible Lo... Lo vais a tratar con respeto, ¿no? Con respeto, sí Oh, Dios ¿Dónde me he metido? Joder Esto ¿Esto por qué está hecho así? No tiene sentido, pero bueno A ver Vamos a intentar salir de aquí, ¿vale? Por aquí no puedo salir, ¿no? Vale, por ahí me ven Pero no sé quién me puede ver Vale No sé si tener miedo No sé Fundición, nivel de las oficinas Vale Vale, vamos a noquear a este Joder Qué grande garra Había venido a buscar un cuerpo Pero no de estos No, la verdad es que no Descubre a dónde se iban los cuerpos Vale, es por abajo A este hombre que lo puedo robar o algo Vale, sí Te puedo robar No, 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 no No te quiero para nada No, no Quédate aquí tirado Vale, vamos a seguir Por aquí se me verá, ¿no? Ah, pues no Pues mejor para mí Vale Vale, vamos a seguir Vale, pues... ¿Cómo que jugarme la vida en la cadena? ¿Cómo que jugarme la vida en la cadena? Pero este hombre está loco A ver, no me van a ver si salgo de aquí Eh, ¿por dónde voy? Podría tirar cadáveres sobre la muralla Por aquí a lo mejor, ¿no? Será a lo mejor Vale ¿Por aquí no se puede ir? A nosotros nos decían que los quemáramos a los lados de la calle Se puede ir por aquí Pero después de que se quemara también la cerería Tuvieron que prohibirlo Pobre bloco Si os pagaran por hablar los dos seríais ricos Joder, hay uno ahí arriba, tío Hay un hombre ahí arriba Le he tenido que meter Le he tenido que meter L1 más L para esquivar ataques Oh, dios Voy a morirlo, ¿sabéis, no? Le he liado, le he liado Lo he pasado Le he liado Vale, noquea, noquea ¿Eh? ¿Qué? He muerto No, estaba vivo No, estaba vivo, tío Joder Le he liado, ¿vale? Le he liado ¿Dónde me vas a sacar ahora? Le he liado Porque pensaba que iba a noquear a ese hombre Pero no, no, no Lo he noqueado Es difícil Porque no sé por dónde ir exactamente ahí A lo mejor tengo que tirar un objeto de estos, ¿no? Una botella o algo Voy a intentar ahora tirar una botella y eso A ver Joder, otra vez todo esto, tío Vale, tirado por este Vale, perfecto Vamos por abajo Había venido a buscar un cuerpo Pero no de estos Arriba Vale ¿Puedo salir ya de aquí? O estoy yendo demasiado rápido Esto no se consideraría respeto ni en un matadero El pobre Cornelius ya debe de estar en la cadena El mejor modo de encontrar a Cornelius será jugarme la vida en la cadena Vale, a lo mejor puedo ir por aquí Claro, mirad Por aquí parece que hay un camino Vale, vale, vale Esta jugada Cuidado, eh A nosotros nos dijeron Nos quemáramos a los lados de la calle En el barrio Pero después de que se quemaran Por aquí a dónde puedo ir Tuvieron que prohibirlo Vale, se puede ir por ahí Si os pagaran por hablar Los dos seríais ricos Eh Y ahora por dónde voy Vale, este de aquí se ha ido La he liado La he liado Efectivamente la he liado Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Voy a pasar de esta gente, ¿vale? Si no tienen armas cuerpo a cuerpo No pueden hacerme nada El problema es que si Si no tienen armas De fuego, quiero decir La cosa es que si las tienen La cosa es que si las tienen Y eso ya Cambia la cosa, eh Mantengo el R3 para mirar Joder, que tengo que darle al cuadrado Vale, ¿se pasa la tontería? Vale, ¿se pasa la tontería? Si llego aquí Vale, ¿se pasa la tontería? Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero ha funcionado Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que esperar simplemente? ¿Se podrá clausurar dos veces un edificio? Los de la guardia están haciendo méritos para ello Vale, esto va solo, ¿no? Tengo que esperar simplemente Me imagino que sí Y ahora tenemos que buscar el cadáver Aquí Antes de que Antes de que lo quemen, ¿no? Que es lo que están haciendo Es como dispararles a los ciervos en la finca Eh, ¿me va a ver? Es hora de largarse Prefiero ser un objetivo móvil Vale Avanzo por la antigua zona de manufactura No, te digo yo que no se ha oído a nadie ¿Hay alguien ahí? No ¿Ah? Juraría que he oído algo ¿Hay alguien ahí? Que no, joder Que no hay nadie aquí Dejadme en paz Vale Listo Y aquí hay Una ropa Eso no han sido las ratas, ¿verdad? ¿Hay alguien causando problemas? Que no hay nadie causando problemas, hombre Esta gente es un poco pesada, ¿no? Joder, había un tío viéndome, creo Me voy rápido de aquí Porque se va a ligar Vámonos Vámonos Ya Cierra Cierra aquí Cierra aquí Cierra aquí Vale Uf No sé si por aquí habrá alguien No tengo ni idea Vamos a robar primero todo lo que hay por aquí Cochillos, tenedores, lo que sea Aquí hay una luz que se podría apagar Vale Mejor así Pillamos esto Algo más por aquí Sí Bueno, o no Dime que hay algo en los cajones, tío Voy a mirar los cuatro Dime que hay algo Vale Joder Al menos hay algo Por allí Vale, me imagino que tendremos que ir por la rejilla esa Vale, estoy haciendo ruido cada vez que paso por estos cristales Y no me gusta eso Vale, aquí me puedo encerrar Pero en principio no va a venir nadie a por mí, ¿no? Espero que no venga nadie a por mí, vaya Joder Voy y tiro otra jarra Increíble Vale, puedo subir aquí arriba también Que hay cosas Un catalejo No, en principio no veo nada más O sí Aquí ha brillado algo, ¿no? ¿Este periódico sirve para algo? ¿Este periódico no? Pues nada, en principio me voy Vamos a continuar por aquí Que creo que es el camino Bueno, esa es la única salida que hay, vaya Debería salir por aquí Vale Esto se ha vuelto a cerrar Perfecto Pues... Pues no sé ¿Por dónde voy? Vale Vale Cuidado por aquí abajo Cuidado Por aquí abajo no habrá nadie, ¿no? No tiene pinta Iba a hablar a alguien Pero como que se ha cortado, ¿no? Al agacharme yo Pues no sé Vale Aquí hay flechas, ojo Muchas flechas De hecho ¿A dónde tengo que ir? 32 metros para allá 30 metros para allá, tío Pero como no voy hasta allí Como no sea por aquí Como no sea por aquí No tengo ni idea de por dónde va a ser Vale, desatornilla esto Súbelo Y seguimos Esta última semana Hemos recogido más de 100 muertos al día Debo decir Que la tenebra Ha conseguido sacar más mierda De la ciudad que la guardia Y los ricos también están empezando a caer El alguacil estará encantado Con toda la limpieza que estamos haciendo Vale, cuidado, eh Tienes razón, señor Bueno Seguro que aquellos que ha cambiado su trabajo Y sin hacer preguntas Serán bien recompensados Vale Creo... No sé si me pueden ver o qué Cierra, cierra, cierra Vale Queda un tío dormido Eh... Me molestaré mucho Si paso así por al lado Dame una puerta cerrada Y yo te daré una abierta Aunque no había visto este mecanismo antes Parece que necesita una llave especial No me está pasando nada No vengas ¿Qué? Es que... Es que tenía que verme Tenía que verme Pues no estabas dormido Pues quédate dormido Tranquilo Dormido En paz Bueno, no sé si ahora van a venir por aquí o qué Lo que está claro es que necesito una llave No tendrás una llave, ¿no? ¿Cómo que necesito una llave? ¿Dónde busco yo ahora esa llave? Esto... Esto puede ser un problema, eh Vale, vamos a apagar esta luz ¿Dónde puede estar la llave? Necesito una llave Lo dicen así De tan tranquilos ¿Y si voy por arriba? ¿No puedo subir por aquí? No, no parece que puedo subir por aquí A ver, ¿qué es esto? Luego documento zona prohibida Esto parece... Aquí arriba parece que hay algo No creo que sea la llave, pero bueno A ver, ¿objetivo actual? Permanece sin que te detecten No Encuentra una manera de burlar La puerta de seguridad Sí, qué manera voy a encontrar Me está diciendo que necesito una llave Ya empezamos con cosas así Un poco raras, ¿no? Un poco difíciles Si me está diciendo que necesito una llave Tendré que buscar una llave Pero claro ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde puedo encontrar yo ahora una llave? Voy a ir apagando todas las luces que pueda Unas tijeras aquí Que hay otra puerta y por aquí se sale ¿Por aquí he estado yo? No me suena nada haber estado por aquí Joder, parece que hay alguien ahí Vale, corre, apaga la luz Vale Ahora aquí hay un guardia Eh, tranquilidad No Tranquilidad, no tienes por qué enterar de nada Voy a apagar esta luz Aquí que nadie vea tu cuerpo Vale, ¿tú tienes alguna llave o algo? No, no, no parece que le pueda robar nada Es que No sé si el de antes le puedo robar de alguna forma Y comprobar si tiene llave Vale, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí Aquí no hay nadie más, ¿no? No ha venido nadie Esto no tendrá suena llave, ¿no? ¿Qué es eso que está sonando ahí, tío? Forzar la cerradura A lo mejor está aquí Joder, no me había fijado en este cofre, eh Y mira que es grande A ver Ojo, he fallado He fallado Vale, ahí Siguiente Siguiente Por aquí Vale Y el siguiente Pues está aquí Vale, dale Perfecto Dime que aquí ya está la llave Ni de coña, ¿no? No, ni de coña ¿Cómo? Llave de la sala de máquinas Pero me estás vacilando Que no, que no Que no, que no Me está vacilando Es que es la llave Pero, tío Si es la torre de reloj esta Joder Vale, pues Vamos para adentro Joder No me lo creo, tío No sé qué hacía ahí la llave Sinceramente Vale ¿A dónde tengo que ir? Vale Debería haberme enganchado allí, ¿no? Creo que debería haberme enganchado a ese de antes, ¿eh? No, no sé Aquí hay un cofre No sé qué tengo que hacer ahora, ¿eh? A lo mejor tengo que esperar a que vuelva a pasar eso Vacío Para poder engancharme No lo sé Vale ¿Qué tendrá este cofre? ¿Qué tendrá este cofre? Vale, tenedores y cuchillos y cucharas de oro Vale Vale, pues eso que me llevo Vale, eso ha pasado vacío Vale, pasa Uno de cada dos pasa vacío Vale, a este siguiente En principio me debería poder enganchar ¿Vale? Tal y como he hecho antes Vaya Vale, tengo que dejarme caer Vale, pero todavía no Tampoco sé en qué momento me tengo que dejar caer, ¿eh? También lo digo En cuanto empiece a haber algún guardia, ¿no? Me imagino Bueno, y en cuanto esté también a una altura Ojo Ha pegado la gaza ahí Vale, no sé si tirarme ya Esto es una buena altura para tirarse, ¿no? O no, porque he dado al círculo y... Para ser un cazader Lo que cuesta encontrar a Cornelius Pero tengo que hacerlo si quiero su anillo Vale, cuidado Las llamas no se van a ir sin vosotros Vale, cuidado con esta gente que está aquí arriba No importa lo que fuerais Ricos o andrajosos Escoálinos o cebados Todos arderéis Vale, joder Cuidado que estos son rejillas Y están justo aquí arriba, ¿eh? Grasartero Para las brasas Joder, este es Cornelius Este es Cornelius, ¿no? Ahí está el tío Me importa un pito que tu madre tenga la puta tenebra No va a venir a vivir con nosotros Adiós Cuidado ¿Quién es este? Alguacil mayor, señor ¿Quién eres? Con ese bigote No tengo ni idea de quién es, eh Ahí estás ¿Qué pasa? ¿Este también sabe del lado del anillo? Sí, parece que también lo sabe ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada ¿Nada? No, iba a buscar otro cuerpo cuando usted apareció y se puso al frente ¿Sabes? No pido gran cosa Solo respeto Una bebida fría ¿O no? Y a mis hombres Que hagan lo que les he dicho ¡Adiós! Parece ser el que ha muerto, eh Tira si ese cuerpo lleva dinero Y tíralo al horno No desperdiciaremos otro bigote Robar a los muertos para quitarles sus objetos valiosos y su dignidad El alguacil supera con crece su propia reputación Es hora de recuperar ese anillo Sí, pues ya me dirás Cómo vamos a recuperar ese anillo Vale, por aquí puedo ir tranquilamente, ¿no? Dime que esta puerta se puede abrir y puedo seguir por aquí Vale 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 Tú vas a caer, lo siento mucho No tengo nada en tu contra Te puedo robar algo Flechas o algo No, no me parece Estoy escuchando gente, tío Vale, creo que debería ir por aquí arriba Vale, creo que lo acabo de cagar al tirarme, ¿no? Bueno, a lo mejor no Bueno, a lo mejor sí Vale Eh, tengo que seguir por aquí Por donde estaba yendo, creo Vaya Eh, no te metas con mi hermano Que apunto Joder No me quiero caer, ¿vale? Eh, aquí hay muchos guardias Creo que es por aquí Pero no sé si por aquí se puede llegar Esto no se mueve, ¿no? No, esto no se mueve Y no puedo subir Solo puedo bajar Vale, pues entonces Quiero que confirmo que por aquí no es Vale, te lo ponen complicado, lógicamente Te lo ponen por aquí, por donde están todos los guardias Y eso Vale Vale, ¿esto qué es? Vale, procedimiento de... De no sé qué Vale Es que... ¿Por dónde tengo que ir? Vale Creo que es por aquí Mientras Vale No era mala idea Encuentro otra manera de entrar en el despacho ¿Y qué otra manera voy a encontrar? Aquí no me dicen nada de que necesite llave Ah, por la ventana Claro El anillo Supongo que será mucho pedir que lo haya limpiado ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora exactamente? Porque por aquí no puedo entrar A ver No, si lo doy Lo único que hace es mantener Pensaba que iba a entrar por la ventana Pero no Ah, vale, mira Mira, por aquí se puede subir Vale, pues si por aquí se puede subir Por aquí tenemos que ir Creo que... Creo que es así, vaya ¿Esto qué es? No sé lo que es, pero da igual A ver, seguimos por aquí Hay alguien silubando No sé a dónde da esto Oficina de Supervisor Vale, vamos a robar el anillo Pero antes de robar el anillo Vamos a investigar un poco lo que tiene por aquí Que no parece que tenga nada más Vale, pues ya podemos robar el anillo Porque esto no se puede hacer nada con él ¿No? La luz La luz ¿Se puede apagar por si acaso? No, no No tiene pinta ¿Esto qué es? Un puzzle Adiós Esto es chungo Esto es chungo Vale, yo diría que esto puede ser así, ¿no? Voy a confiar en que sea así Vale, ojo, ojo, ojo Ojo, ya lo tenemos, ¿no? No, ni de coña Vale, falta algo por cambiar Vale, vale No, cuidado, cuidado Ahí Ahí, vale Ojo, ni tan mal Pues me llevo todo lo que haya por aquí, ¿vale? Un montón de monedas Otro montón de monedas Otro montón de monedas Y el anillo El anillo para mí, ¿vale? Os imagináis que ahora aparecerá algo así por aquí Y la leo ¿Qué es eso, tío? Joder Pues lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho Vale, la acabo de cagar, ¿no? Garrett, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Ah, joder, que es por aquí Vale, que es por aquí, tío Forzar cerradura, venga No sé si No sé si tengo que hacerlo rápido ¿O qué? Bueno, voy a intentar ir rápido, ¿eh? A ver, a ver, a ver Rápido, rápido, Garrett Garrett, Garrett Ventele, vale Vámonos, vámonos Joder, abre Abre y vámonos de aquí Ojo, ojo Cuidado, cuidado con esto Adiós Vale, vámonos de aquí Vale, este no sé qué está haciendo exactamente Pero yo me voy de aquí Me voy de aquí Vámonos de aquí Vámonos a la fundición ¿Eh? ¿Quién va? Me voy Me voy, ahí os quedáis Ahí os quedáis Sí, 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 sí Ahí os quedáis Paso de todos vosotros Me ha visto ese último Pero bueno Parece que se ha olvidado rápido de mí Vale No, no, no Debería hacerlo así Debería hacerlo bien Pero No es que se me dé demasiado bien el sigilo Vale Entonces creo que es mejor así A ver Eh, ¿cómo bajo? Hay que bajar ¿Círculo? Vale, sí Al círculo Vale, por aquí Eh, y por aquí Vámonos Hay un intruso en la planta Le ha robado algo al algo a ti Gánate ¿Qué? Sí, señor Ahora mismo No me jodas Vale, con lo rápido que habría escapado por arriba Y ahora de repente Inventario lleno Señor Vale, me voy a esconder Rápido, rápido, rápido Uf, aquí hay uno, eh Vale, primero utilidad que le encuentro al Al armario Joder, este pasa por aquí a toda hostia ¿Se va? ¿Se vas? Parece que se va Lo que he dicho yo, parece Vale, están muy alerta, ¿vale? Vale Están muy Muy alerta Eh Ah, que solo hay una salida Solo hay una salida O salir por esta puerta ¿Veis? Es como que tienen Tienen un nivel de alerta, ¿no? Vale ¿Por dónde puedo irme? Vale Vale, por aquí, ¿no? Se la han comido No, espérate Por aquí, ¿no? Porque por aquí no voy a ninguna parte Tengo que salir por aquí Vale Estoy aquí No, no, no No es él No es él No es él No es él Que os digo yo que no, eh Que os digo yo que no Que no soy Que no soy yo Que no soy yo No ha estado mal No ha estado mal, ¿vale? Vamos a decir que no ha estado mal Depredador No has evitado las acciones agresivas Y se has acabado con tus oponentes Recurriendo todos los medios necesarios Pues sí Ha sido así Totalmente En fin Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Gracias Gracias Gracias.